El PRD Michoacán interpondrá denuncias penales en contra de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por la toma de alcaldías y oficinas de rentas. En lo de rentas y presidencias municipales se van a interponer denuncias de carácter penal para que la autoridad correspondiente proceda contra aquellos que están tomando oficinas de manera arbitraria e ilegal. En el caso de la Plaza Melchorocampo lo que hay que cuidar es que no obstruyan la comunicación y la vialidad, porque si es así también procede la aplicación de la ley. El PRD estatal dice a aquellos que violenten la ley que se les aplique a través de un procedimiento jurídico donde se interponga una denuncia. Los ayuntamientos y el gobierno del estado finanzas deben interponer las denuncias penales para el caso de oficinas de rentas, presidentes municipales para el caso de oficinas de presidencias municipales. Y es que para reclamar el pago de adeudos a las autoridades estatales, maestros de la CENTE tomaron desde hace unos días diversas presidencias municipales, bloquearon las vías del tren en siete puntos del estado y mantienen un plantón en el centro de Morelia. El líder partidista no pudo precisar el número de edificios afectados y apuntó que en el caso del bloqueo en las vías del tren no está solicitando al gobierno federal que haga uso de la fuerza pública, sino que haya diálogo y que no haya nadie por encima de la ley. Y yo digo que dice el presidente lo que decía Juárez, que nadie por encima de la ley ni el presidente de la república, así que en Michoacán los maestros no pueden estar tampoco por encima de la ley. Debe de haber diálogo y también hacemos un llamado para que cesen las tomas de los maestros a muchísimas presidencias municipales y a oficinas de rentas donde se van a pagar los impuestos locales, dinero que se ocupa para pagar también los salarios. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín.